Con relación al proceso venidero electoral y a cómo evitar la violencia y el crimen organizado, se inmiscuye en el proceso democrático más importante del país. El mandatario estatal Martín Orozco Sandoval manifestó que este tema es del gobierno federal, por lo que solicitó a las corporaciones federales a garantizar la seguridad del proceso electoral al tiempo que señaló que todos deben de ser partícipes de los proyectos de seguridad, pero en sus respectivas trincheras. La violencia que se da en los años electorales son justamente cómo la delincuencia organizada está jugando también la parte política y ese es un tema nacional, o sea que también el presidente de la República se ubique en su responsabilidad y no le dije a los estados toda la parte de la delincuencia, que la PGR actúe y tenga bien este operativo. Nosotros nuestros operativos son de todos los días y operativos no solamente de lo que nos está doliendo como es el delito de fuero común, sino hasta de cosas que le corresponden a otro nivel como la federación. El mandatario estatal recordó que Aguascalientes históricamente es un estado pacífico y no se presentan actos de crimen organizado contra actores políticos, pero se trabajará de la mano con los 11 municipios para garantizar el proceso democrático. Nosotros hacemos la chamba, pero si tenemos las estadísticas de una delincuencia organizada que juega también en la materia política, bueno, pues ahí debería estar la PGR y nosotros en todo momento hacer equipo con ellos como lo hacemos con los municipios, que también es una gran responsabilidad de ellos estar rondando las colonias para evitar el delito del fuero común. Con edición de Betty Torres e información de Adrián Martínez, para Ocho TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.